Al menos 235 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en un ataque perpetrado hoy en una mezquita en el norte de la provincia del Sinaí del Norte, en Egipto, en momentos en que tenían lugar las oraciones musulmanas vespertinas. La Fiscalía General de Egipto informó que militantes detonaron una bomba de fabricación doméstica en el santuario de Al-Ariş y posteriormente abrieron fuego contra los civiles que se encontraban en el interior, en el considerado ya el ataque más mortífero en el país desde 2013. El gobierno egipcio declaró el estado de emergencia en el Sinaí, sin embargo el presidente Abdel Fatah al-Sisi tiene previsto reunirse en breve con funcionarios de seguridad para analizar la situación y decidir las medidas pertinentes para hacer frente a la amenaza. Además, ha sido declarado un periodo de duelo de tres días por las 235 víctimas mortales confirmadas por las autoridades, aunque debido a la gravedad de algunos de los 109 lesionados contabilizados hasta el momento, la cifra podría elevarse. Notimex.